Amigos Bikers, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Motoshop BRC en Zona 4. Y es que sí, queremos darles a conocer la nueva temporada de accesorios Furious, por supuesto, con la mejor calidad del mercado. Entre las chumpas están la I-Rate, Vertex Pro, Misano, Trixie, Touring Haug, las cuales cuentan con certificación EC, la normativa europea en sus protecciones de hombros, codos y espalda, como también en los componentes textiles diseñados especialmente para resistir la abrasión. Y en los guantes podemos encontrar los Quantum, Iron Max, Star y Deportivo, las cuales cuentan con certificación EC, la normativa europea en sus protecciones en diferentes partes. Cada guante viene diseñado para un uso diferente, con materiales especiales para resistir la abrasión. Entre los productos novedosos de nuevo ingreso tenemos, pantalón denim con protecciones, pañuelo tubular con calaveras, pasamontañas. Y como todos los productos Furious, por supuesto, cuentan con los mejores estándares de calidad y, por supuesto, con los mejores precios del mercado. Es por eso que te invitamos a que nos visites en nuestras más de 51 mototiendas. O bien te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp o a través de www.motoshopbrc.com. Hasta la próxima.